¡Suscríbete! Debo decir que lo pasé así de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Te pasé! Y bueno, en este caso, pues vamos a traer un equipo similar en ese aspecto. Él va a traer, pues igual, mismos líderes que yo. Sí. Pero va a variar un poquito el tipo de juego, como podrán ver. ¿No? Como siempre. Como siempre. Muy bien. Pues vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Empecemos, empecemos. Este stage es una patada. O sea, pero mal. Patada. Guajolotera. Sí, es horrible este stage, la verdad. Es que odio a estos dos niños. Con todo mi ser. Guapo es que sea este. Y creo que va a ser así, porque si no, no va a haber de otro. A ver. Y vamos a traer al gran dragón de una vez. Yo no le voy a dar super ataque a Broly. Para que no pierda su defensa. Haces bien, haces bien. Veamos. ¿Cómo empieza? Así. Azúcar. Ay, qué poca madre. No voy a hacer super ataque de Freezer. ¿No? No, porque no. No quedó. No me llegaron las orbes. En los doble clásicos. Las esferas de Ki. Uf, Broly. No mames. O sea, le haces super ataque al que tiene desventaja. Este stage, de verdad, se los digo. Perdí como vieron con todo y whiz. O sea, está feo. Es un stage horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero, vamos a volver intentando. Sí, es muy feo, oigan. Muy feo. Muy feo. Y el... Ay, mi... Bien, mi Yanemba esquivó. Bien, gracias, gracias. Bien hecho, Yanemba. Bien, bien. Bien. Ah, carajo. Calajo. Calajo, Calman. Uy, bien ahí. No, pero... Ay, qué mal. Está mal. Ni pedo. Ven aquí. Cel. Va a tanquear. Ay, la cagué. ¿Por qué? Porque no. Porque le va a pegar a Goten en vez de a... A Trunks. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga. Vamos a hacer tantito para recuperar un poco de vida. Todavía traemos al Gran Dragón aquí. Echando dos paros. Y Cel tanqueando como... Como ya Extreme C sabe hacerlo. Es colecto. Veamos. A pesar de que eran 16 mil y cacho, eso es tanqueado de su parte. La verdad. La verdad sí. Pudo haber sido como 72. Uf. Ok. Goten, superate que perra, tengo ventaja. Ay, aquí viene Brioli. Vamos, el loco. Rush. 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 No, 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 no. Ouch. Eso dolió muchísimo. No, 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 no. Ay, no, todavía no tiene Extreme C. Coño. Maldito sea. Sí. No puede ser esto. Mi Golden Freezer no sirve de nada en estos momentos. Qué triste historia. Yo no sé qué hacer o no va a ser esto. Qué triste historia. Esperen. Esperen, rueguen que no me haga superataque. Otra vez a mi Broly. Ok, no se lo va a hacer a mi Broly. Bien. Ay, Dios mío. Lo que verga. Mi Golden Freezer era, era, era la, era lo que él se necesitaba en estos momentos y, y, pues ya, perdió su pasivo. No, necesito el Extreme C de ese Golden Freezer ya. O sea, seguramente me voy a volver a morir, porque neta está pegando, pero cañón, o sea, ve, con todo y ahí te mochete. No manches. Voy a volver a empezar. Déjà vu, déjà vu. Ok. A ver. Vamos en vez del Gran Dragón. Ay, ay, ay. Vamos a traer a la Enfermera Chichi. Que ella sí me va a reducir el daño, sí o sí. Ok, ya se transformó Broly. Ok. Se va a poner loquito. Eso es bueno, porque entonces ataca más fuerte. Ay, no puede ser. Ay. Este stage más difícil, la verdad. Y aparte lo más cabrón es que tengo menos, menos del 50% de vida y todavía traigo a Octavio puesto. Por raro que suene eso. Porque suena muy raro. Admítelo. O sea, sí. Ok, venga, venga, venga. Bien, bien. Venga. Ay, no, no, no. No. Sí. No tiene ventaja. Venga. Venga, Sel. Bájalo. Bájalo de vida. Bájalo de vida. Sí le recomendamos que traigan un equipo de full power de Broly o un movie boss. O sea, es de las mejores opciones que pueden sacar. Sí, la verdad es que sí. Aquí viene Broly con... Es que así grita, ¿no? Estoy loco. Uy, crítico. Bien. Y adicional, ok, viene ahí. Y este tiene que acabar este stage. Por favor. Se acabó. Dale. Ok. Qué bueno que usé Nurse Chi Chi. Bueno, la Chi Chi enfermera. Me fue bastante bien. Y esto está idóneo por primera vez. Sin item. Ah, claro, ¿no? Y no traigo a Golden Freezer. Me lleva la chingada. Sin item puedo, puedo. Poder pasar este stage y ya el siguiente voy a usar. Entonces. Un millón trescientos, bien. Bien, bien, bien. Chale. No, pues Yanemba no hará super ataque aunque quiera. Ok. Ni pedo. Ay, por favor. Odio, odio este stage, muchachos. Lo odio con todo mi ser. Ok. Bien. Eso. Eso, eso, eso. No tengo que usar item. Si esto es un whiz. Ojalá estonee. Tú dices. Whiz. ¿Lo estoneo? Y eso es un verdadero problema. Ok, Yanemba esquiva. Uno. Ok. Recibe el otro. Le pega al otro. Ay, no, no, no. Esquiva. Bien, esquivo. Bien, ahí. Bien, bien, bien. Esquivo el otro. Bien. Pusar esto. Bien. Y Yanemba anda esquivando acá. Fuf. 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 Yanemba está haciendo muy bien. Muy bien su trabajo. Esquivando y esquivando y esquivando. Vemos aquí a Broly pegándole a todo mundo. No manches. No, 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 no. No manches. Ok, no estuvo tan. O sea. No, no, gente. ¿Cómo hacen tanto pinche daño? Porque están enfermos. Son soñarines híbridos. Ah, claro. No, 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 por favor, no. Seguramente va a morir. Ya morí. A menos que sea trozo y se no le sea tan crítico. Ya morí, chavos. Ay, no puede ser. He muerto. No le hace nada. Uy, un rainbow. Venga. Ahora sí, con todo. No puede ser. Venga, sí se puede, sí se puede. Ahí ahora sí. Ahora otro intento. Y claro, súper, al de desventaja. Por 370. O sea, no manches, está cañón. Bueno, último intento por mi parte. Porque esto, si no, no va a salir nunca, muchachos. Ay, no sé qué hacer. No sabes qué hacer. A ver, vamos a ver quién tiene mejor defensa. No, pues obviamente está. A ver. Nada más quiero checarlo rápido, muchachos. Sí. Ok, vamos a ver. Ok. Va. Ya, ya, ya. Va, 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 va. Ok. Un chelo de una vez con el gran dragón. Mira, cojón. ¿Cómo estás? Cojón. Ok. Creo que así puede funcionar. Vamos a ver cómo va. No voy a usar ahí. Ay, no mames. Pésimo, pésimo, pésimo. Voy a morir vilmente en este nivel. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, le confié... A Yannemba y no. No, 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 al revés. Le confié a Broly. Y no. Con todo y gran dragón. Y creo que no. No, no va a jalar. Pero, así pasa a veces, chavos. Sobre todo en los Super Bar Roads. Es cosa de paciencia. Y de tiempo. Porque la verdad es que los niveles te puedes vender a una próxima media hora. Como han visto en los dos videos. Es cosita de tener tiempo. Y pensarle chido acá. Claro, claro. Ay, es que aparte no me traja el cel. No. No, bueno. Ya, ya. Esto ya va bien. O no. De hecho, no. Está muy mal porque llevo dos veces ya. Pero... Me quedé a doce mil. ¿A doce mil? De vida. ¿Ves como de pronto hay ciertas cosas que ayudan? Pero, o sea, es que no manches. O sea, está, está... Ok. Está muy crítico esto. Está muy feo. O sea. A ver. Venga, venga, venga. Vamos a ver cómo nos va. Traemos ahorita doble item puesto. Yo también traigo doble. Traigo Octavio y Whis. Yo traigo Octavio y Whis. Justo. Sí. Ya están tanqueando. Mi tanque no está tanqueando ahorita porque no tenía el más del 50% de vida. Entonces está de la chingada. Ah, no. Yo ya tanque y... Puro dragón. Octavio y verón dragón. Bien. Broly, por favor, LR. Rífate con puro crítico. No. Bueno, contra el que tenías desventaja. Ok. Se vale, se vale. Órale. Ok. Mataste a Goten, tal vez. Tal vez. Eso. Con un adicional así todo. Pi, 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 pi. Lo pudo matar. Bien, 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 bien. Esto sí pinta bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Venga. Ok. Ya. Y tengo mi pasivo activo. Increíble. Va. Va. Y va. Ok. Vamos a ver qué tal nos va ahora. Con este Broly. Poniéndose bien el loco. Pegándole a todos. Crítico otra vez. Bien, Broly. Bien, bien. Eso es todo. Yo si lo acabo en este stage. Voy a poder, de hecho, acabar lo más rápido posible este evento. Porque entran mis dos cuates que le pegan a todos. Broly, LR. Y el otro Broly. Ah, está chido. Entonces. Ay, no, 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 no. Promete, promete. No, 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 no. No, 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 no. No. Ay, 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 ay. La verdad es la parte más difícil de este stage. Es este primer, el primer nivel. Es una jalada, este primer. Ay, no mames, quedé bien. No, ya morí. Ok. Me pegó. Voy contra el segundo, venga. 42. Bueno, pues veamos. Vamos a ver cómo te va a ti. Ok, tú también ya. Sí, pues si no, chavos, esto se puede prolongar mucho, mucho. Voy a usar una Nurse Chichi. Ajá. Que es ataque y defensa menos 74%. Así es. Para todos. Entonces no me pegan. Y aparte una Princess Snake. Entonces, vamos a... Bueno, da igual. Literal. Pero aquí... Son cuántas? 4, 5, 6, 7. Sí. Mientras más, más le den. Más fuerte. Y ya de más, ¿verdad? También, si quieres. Díganme si no quieres. No, no pasa nada. Aquí no me voy a ni rasguñar. La verdad, con la combinación de items no hay manera de que me peguen ni por más de 10.000. A ver. Vamos a ver que te llaman bien. No. 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 Qué poca madre. Oigan, chavos. ¿Por qué no hacen críticas las cartas cuando tienen que ser críticos? Eso no se vale. No. Se vale. Bueno. Venga. Me acerco a ustedes, chavos. Crítico. Bien. Bien. Está bien. Está bien. Otro. Doble superataque. Bien, 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 bien. Y se avienta triple. Ya con eso. Crítico. Bien. No me importa. No me importa. Está bien. Ok. Se fregó a uno. 4.000. Eche inútil. Sí, no hubo nada, eh. Nada. Tú, 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 tú. Se la pelas, güey. 4.000. 4.000. Y esquivó los otros. Súper bien, oye. Súper, súper bien, la verdad. Ok. Y aquí. ¿Qué haremos? Vámonos por Gohan. Sin item. O sea, ahorita no traigo item. Entonces, vamos contra Gohan. Aquí. Vámonos contra... Tenshinhan. Gohan también. Por si no quedan. Y también acá. Va. 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 Va, 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 va. Yo también había pensado en Tenshinhan. Pero dije, no. Tengo que bajar a Gohan. Y creo que empezaba a bajarle a Piccolo. A Piccolo. Ok. Si lo bajó. Se me fue chocó el agua. Ok. Va bien, eh. Va bien. Estoy viendo tú. Estoy viendo tu pantalla. Ok, bien. Tengo ventaja, entonces, aunque haya hecho súper. Aquí. Voy a darle a mi Broly LR. Voy a ponerlo en la primera. ¿Qué pasó? Voy a darle a mi Broly LR. Que aunque sea ultra, pero creo que se friega a... A Piccolo, ya de una vez. Al buen Piccolín. Piccolín. Va bien, venga, venga. Se lo pruebo. Imagínate ese combate de chingar contra Broly LR. Eso sería muy patético, ¿no? Muy, muy. No, el que estoy en el juego sería Yamcha contra Broly, güey. Estaría muy... Ok, voy. Y Broly. ¿Eh? Y lo hace así como... Ver desde lejos, así con el airecito, y lo hace... Ok, a ver, va. Y sale volando. Se ve como cuando Cell, así, lo único que le hace a... ¿A Mr. Satan o a... No, no, no. A Pirozky. Que le hace así, viene el otro volando y le hace... ¡Ja! Y sube el ki. Sí. Y con el mismo ki, así, ¡fuuu! Sí, me acuerdo. Y sale como... Pirozky, qué peda, ¿no? Y Karoli. Talán, talán, talán. ¿Y te acuerdas de eso? Sí, 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 me acuerdo. A ver, no voy a... Usé un Whis ahorita. Ok. Nada más. Nada más y nada menos. Nada más, pero el siguiente. Voy a darle ultra superataque a Broly LR. Y voy a usar Nurse Chi Chi. Otra vez, ok. Otra vez. Bien, 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 bien. Sí, pues todos los ataques a Golden Priest es una chingonería. No, sí, es una supercarta, la verdad. Sí, no tiene... ¡Ya quiero que llegue el Extreme Seed ese, güey! Pero si no lo tienen, usen el Agile también. Es, de hecho, mejor tanque que este. Sí. Entonces, pero... Porque el 50. Pero ataca menos. Y Turles se transforma. Ok, o sea... Va, juega. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, lo malo es que no tengo support aquí. Vamos a hacer esto. Suena tonto, pero... Pero... Pero lo es. Ok. ¿Tu item, tu item? No, lo sé, yo lo sé. Yo también a veces lo uso al fin. Ah, llora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo siempre lo uso al principio, pero a veces lo uso al final. Ay, güey. A veces lo uso en medio. Ok, no me hace nada. O sea... Ni así. Ni así. Ok. Pum, vámonos. Y el crítico aparte. Ah, jajajajajaja. Y si Turles decide esto, Neat, estaríamos más que bien. De hecho... Estaría muy, muy chido. Ahí viene otro... Agüe. Conocido mejor como... Le pega a todos. Es... Area of Effect. Pero área de efecto, básicamente. Entonces hace... Pega en una... No solo en... Área completa. Entonces, Agüe le pega a todos. Porque no están como muy lejos, ¿no? O sea... Aquí al lado. Quien corto. Bien. Ok. Ya no tengo item. Entonces, vamos a... Ahí. Ahí. Ay. Bueno. Estos no me encantan. Pero, pues, voy a tener que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me encanta. Porque... Pues, ya no tengo items de pasivo. Esto se puede ver un poco más complicado de lo que habíamos pensado. Ay. Es que va. Tu 3% de noche, ¿no? Es que ahorita ya entra el tanque. Con los siguientes ataques. Tengo que matar a una Vegeta. Está bien. Ok, va. No va a encontrar a Broly. De nuevo. Y esperemos que ahora Broly mate a Vegeta. Esperemos que se vea. Bueno, ahora es el momento de ver cómo Broly se transforma. Y... Al momento de transformarse, bueno... Sube tu... Su poder de una manera importante. ¿Es tu último item? Sí. Oh, fuck my life. O sea, jodeme la vida. Sí. Ya, ni pedo, güey. O sea, sí o sí. A la chingada todo. Uy, mira. Vas a llevar Dokkan. Sí, sí, sí. Entonces te vas a recuperar al final de esto. Sí, no te mueres. Es que ese es el pedo. Porque tengo desventaja en la primera... O sea, el Vegeta se muere. Eso sí. Es un hecho. Eso es un hecho. Muchachos, ¿ustedes creen que lo pase o no lo pase? Déjalo acá abajo en los comentarios. Si es crítico... O adelante el video ya. No, o sea, ya sí. Si queda como crítico, le baje un chingo a Goku. Entonces, por favor. No, no, que no, que no, no. No, no, que no. ¿Algo es algo? Sí, un adicional está chido. Ese adicional podría ser crítico y ayudar un poco. Venga, venga, venga. ¿Ves? ¿Ves? Te dije, te dije que podía ser. Ay, güey. ¡Ah, no sé, mamón! Y esto se acabó. Se acabó. Debido de haberse dado al strength. Ni modo. Bueno, chicos. Fue un intento. Pues fue el intento para pasar extreme. Realmente es... Muchos dicen que es el stage más difícil de todos. Y pues esta vez no se logró. Y en otra ocasión. Acuérdense que siempre les decimos que no prometemos nada. Es correcto. Pero para la siguiente ocasión seguramente sí lo vamos a pasar. Ya que es el extreme sí de... De freeze. No, no, no. Después les traemos otro video donde lo pasemos. Así es. Y bueno, muchachos. Esperemos que les haya gustado como siempre. No se les olvide comentar, darle like y suscribirse al canal, por favor. Las siguientes metas a 500. Y les vamos a dar algo muy, 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 muy especial. Y aparte nos ayuda a subir mejor contenido para ustedes. ¿No? Siempre. Síganos en redes sociales también, en Instagram, porque también nos ayuda a expandir esta comunidad latina. Sí. A que sigamos haciendo contenido tanto en redes sociales como aquí, ¿no? Sí, sí. Y pues como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Gracias por ver el video.